En Junior, muy celoso, ayer ya teníamos un material suyo, hoy lo que va a contar India Guaraní a continuación habla mucho más incluso de los celos que padece Junior. India, adelante. Así mismo, estuvieron esta pareja tan polémica, estuvo en el programa de Álvaro Mora en el último que apague la luz y bueno, hicieron un jueguito y confesaron de que, bueno, confesó, mejor dicho, de que Junior es el más celoso de la relación e inclusive que se pasa revisando el teléfono de Fátima. Lo dijo así en un tonito medio jocoso, ¿no? Pero yo creo que realmente no era tan chistoso como parece. Vamos a ver el material y véanlo ustedes mismos. ¿Quién es más celoso o celosa? ¿A qué? Junior, faltás vos. ¿Cómo se hace cuando medio igual está el tema? No, 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 tenés que elegir. Fátima ya dijo. Sí. Ahora, vuelvo a decir, a la una y a las dos y a las tres. Vamos. ¿Quién es más celoso? Correcto. Bueno. ¿Quién quiere revisar el teléfono del otro? Ah. Señores. ¿Qué es? Nueve de nueve. No te voy a creer. Me gusta revisar su celular porque a veces ya me cansa revisar el mío. Sí. Excusa. Dios mío, por favor. No te voy a creer. Ay, sí. Es bueno estar el trago. Es de que te digo. Mira a vos, ¿eh? Fuertísimo. Dice que le... ¿Qué uno revisa el celular? Revisa el celular. Por lo menos no mintió, ¿verdad? Es que es peligroso eso. Porque Fátima le señaló con diez dedos y dos brazos. Sí. O sea, así lo le señaló. Considieron. Y Junior también, ¿verdad? Mencionó también otras cositas así muy fuertes. Que dijo que el matrimonio debe ser un contrato de cinco años. O sea, que se casa por cinco años y después si es que va bien van a renovar el contrato. Me parece muy bien, ¿eh? Y regularmente no se renueva. En base a la experiencia. Según él, que revisa el celular porque se cansa del suyo y tiene que mirar el teléfono de la señora. Es verdad. Les pregunto, ¿Fátima revisa el celular de Junior? Dijo que no, según ella. Según él. Yo creo que antes sí, pero ahora ya no. Pero parece... Qué miedo, ¿eh? Según las respuestas, o sea, preguntas y respuestas que ellos hicieron, casi el más tóxico salió Junior. Y Fátima así manteniéndose chill, tranquila. O sea, ella lo único que se le habría votado a ella es que Blanque mejor cocina. Después todo era para Junior. En una de las otras preguntas también que le hicieron, Álvaro le consultó sobre el tema de la boda, si es que se iban a casar o no. Y bueno, está ahí en la nebulosa, pero yo tengo una primicia. ¿Sí? Sí. No sé cuándo va a ser la boda, pero yo ya voy a cantar en la boda. No sé cuándo va a ser la boda, se viene después la boda. Se casan. No hay fecha, no hay fecha, pero yo ya estoy contratada para la boda. ¿A qué India? ¿Te dieron de ahí? Pero va a haber boda. ¿Este año? ¿Y este año tiene que ser? No sé. Seguramente que sí. Bueno, India ya está contratada. Para la boda, sí. Y nosotros ya estamos invitados, me imagino. O sea, es que no es la primera vez que yo escucho, bueno, si bien ahora escuchamos en las bocas los protagonistas, no es la primera vez que escucho que Junior es tóxico. ¿Verdad? Sí, famoso de los pasillos, de los canales y compañía. Yo ya he escuchado de que es bastante controlador Junior Rodríguez con Fátima. Y si bien creo que al principio ambos se controlaban de la misma manera, esto lo estoy hablando de una hipótesis, obviamente no me consta, ¿verdad? Pero creo que Fátima bajó los niveles de toxicidad porque Junior aumentó el suyo. Claro, y mira qué pasa normalmente en las parejas cuando ambos son tóxicos y uno le supera al otro. El que no, el que disminuyó su toxicidad, como que se calma un poco porque, bueno, te toca a vos, estresate vos, yo estoy chill, no pasa nada. Entonces, como que hay una... El tóxico y el tóxico sometidos. Y algo así, ¿verdad? O sea, el máximo tóxico y el mini tóxico. Bueno, vos sabes que suele pasar en las parejas que el ladrón juzga por su condición. ¡Epa! ¡Qué fuerte! No sé si es el caso, ¿eh? Y puede ser, puede ser, ¿verdad? Hubo mucha polémica, ¿eh? A mí inclusive me llamaron y todo a preguntarme de algunos medios de qué pensaba sobre esto, del tema del celular. Sí, pero es muy fuerte, una postura hay que ver, ¿no? Porque de repente si no tienes nada que esconder en el teléfono... ¿Mario revisa tu celular, Iria? Generalmente no. O sea, yo le doy... ¿Cómo general? O sea, que sí revisa el celular. Generalmente él, si algún cliente me escribe, yo le doy para que él escriba. O sea, yo no tengo ningún problema de que vea mi celular. ¡Qué miedo! Porque yo no tengo absolutamente nada que esconder. O sea, no tengo nada que temer. Puede ver mi celular, no va, pero obviamente con mi consentimiento y si yo lo permito. Nati, yo creo que vos no puedo decirlo. Ella ya respondió una vez. Ella ya contó que revisa. ¿Qué cosa? ¿Qué no revisa tu celular? No, vos sabés que no, que yo, o sea, ahora que yo sepa, nunca... Que ella sepa. Si me pide seguro voy a saber, pero si Evita es famoso cuando... Pero si te pide, ¿sí no le vas a dar tu celular? Seguramente, depende. Claro, si es su esposa, Arturo. ¿Para qué necesita eso? Siempre te dicen... Yo sé, pero yo... Igual no, es personal, dentro de una relación. ¿Un celular? No, no tengo ganas de revisar, pero si es que algo pasa o algo así... Lo busquen lo que no querés encontrar. Claro, ahí está. A ver, Piquito, vos revisás el teléfono de Daisy. Él trajo el celular de Daisy. No, no, creo que yo una vez... Uno nomás tienen, sí. Sí, y muchas veces me he dejado olvidado el celular en casa, estando Daisy ahí en la casa. O sea, vos sabés que me voy con la bocina. No, no, en casa... Yo no agarro el de ella, el de ella tampoco va a agarrar el mío. ¿Pero tu celular tiene un código? Pero, no, no, no. ¿Entiendes? No, es abierto, es abierto. O sea, que yo voy a regresar a Piquito tu teléfono. Yo me quedo casar con Piquito. ¿Piquito, y si perdés tu teléfono? Y el de ella tampoco tiene código. Y de hecho, a veces usamos el teléfono, yo uso el de ella, a veces usamos el mío. En determinada situación. Si Daisy viene un día y te das cuenta que tienes ya código. ¿Qué haces, Piquito? ¿Qué haces, Piquito? Bandera roja. Bueno, Piquito, me desarmaste, Arturo. No, se va a morir. Sacate esa bufanda, Piquito. Seguramente le voy a preguntar. No vas a preguntar, ¿qué pasó? Claro, solamente le voy a preguntar, lo mismo va a pasar si yo le pongo un código también. Me va a preguntar. Claro, obvio. Seguramente, pero yo en casa y no estoy tampoco, estoy con el celular, pero de repente lo dejo en la mesa. No sé para qué voy a preguntar esto. Nati, ¿tu celular tiene código? Claro, obvio. Pero obvio que tiene, por si se me pierde el celular. ¿Quién no tiene código? Déjense de él. Y yo no tengo, Piquito, no tiene. Pero eso es una cuestión de seguridad, chicos, se te puede perder el celular y las fotos que están ahí adentro, cualquiera puede viralizar. Solamente por eso Nati le puso código. Sí, obvio, por seguridad, por seguridad. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, señores, no hay que revisar el celular ajeno, uno no tiene que buscar lo que no quiere encontrar. Claro, porque hay más. Y muchas veces te sugerís. Te enferma la cabeza, tal vez, cosas que no existen tal vez. Y ustedes saben. Epa. Porque ustedes preguntan, preguntan, pero no se autopreguntan ustedes dos. Si es que revisan, no revisan. Si es que mi celular no está abierto, pues no hay nadie que revise, nomás. Es un pequeño problema. 30 y 30. Bueno, rápido. ¿Qué tenemos, Piraña? Ah, bueno, sí. ¿Vos sabés qué, Piraña? Cada día tu letra está más fea, ¿eh?